en este tutorial veremos que si tenemos los mp3 correctamente identificados con su tag podemos lograr que al emitir en vivo nos aparezca la portada y título de la canción en radio vos podemos verificar que tengamos bien configurado la opción de metadatos para poder enviar la información al servidor de la radio esperamos que esta información te haya sido de ayuda